Amigos de Once, ¿cómo están? Es un gusto saludarles, Juan Carlos Monroy, con toda la información en esta ocasión del conjunto de Santos. ¿Por qué Santos es líder de la competencia en esta apertura 2019? Son varios puntos. Uno, bueno, pues lo sabemos muy bien, esta presión alta no dejan respirar al rival. Y bueno, pues esto lo realizan tanto de local como de visitante. No es algo que únicamente hagan en su cancha, es un sello que ha distinguido al equipo de Guillermo Almada. Otra cosa, no se tienta el corazón el estratega Charrua en hacer movimientos. Abella era capitán inclusive de este equipo. Orrantia ahora es el que ha tomado su posición y no lo ha dejado Carlos Emilio Orrantia en esta competencia interna. Ha recuperado jugadores que a lo mejor estaban pasando un mal momento. El caso más reciente es el de Diego Valdés, este mediocampista chileno que, bueno, está tomando un segundo aire dentro del conjunto lagunero. La contundencia, señores, la contundencia del equipo verde y blanco también es clave. Juegan muy bien el contraataque, tienen muy buena pegada, pero la contundencia es, bueno, pues bastante clara. El ejemplo más reciente lo tenemos en el compromiso ante las Águilas del América en la cancha del Azteca, donde terminaron ganando. Ganando otra cuestión, los jugadores entienden y, bueno, siguen prácticamente al pie de la letra la idea de Guillermo Almada. Hombre que entra al terreno de juego, tiene la misma intensidad y tiene la misma fuerza de juego que el que sale. Así que, bueno, eso lo ha impregnado muy bien el estratega uruguayo y se nota, se refleja en la cancha. Y, bueno, pues están aprovechando también el hecho de sus partidos como local. Nuevamente, el territorio Santos Modelo es la casa del dolor ajeno y es por eso que Santos es líder general del torneo. Y va a ser un hueso bastante duro de roer en la próxima liguilla del fútbol mexicano. Guillermo Almada, dando de qué hablar en esta presencia en el Balompié Nacional. Te invito a que estés al pendiente de toda la información que tenemos en Once Diario a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro portal oncediario.com.